La Coy está mosqueado y es Sonomo, ¡Una! Pues no ha encontrado su nombre en la Coca-Cola, ¡Una! Tampoco la Cospedal ni Santa María, y yo que soy muy de ellos, pues dije voy a alegrarle el día, como no está Mariana, Dolores ni Soraya, llamé a Coca-Cola pa' denunciar que son una estafa, unificamos los nombres que no hayan fado en ninguno ladre, bien, es una lata nueva en la que pone tu puta madre, que rarita que es España, querida juventud, que tiene nivel de idioma más cerca de rey de canapenú, que rarita que es España, querida juventud, que es un pedazo monstruo, que es un pedazo monstruo, que es un pedazo monstruo, que es un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Tengo una amiga que está un montón de huevos, ¡Ena! Que siempre viene contándome a mi la fe, ¡Ena! Que ya la ha dejado el Johnny dos o tres veces, y soy el único hombre que haya la plata como merece, eres como un osito, te quiero como amigo, vamos a dormir juntos, ¡ay qué bueno eres conmigo! Te voy a dar una chuchón porque eres mi osito de mi alma, hasta que le dije yo, yo que los ositos también se enfarman, que rarita que es España, querida juventud, que tiene nivel de idioma más cerca de rey de canapenú, que rarita que es España, querida juventud, que es un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Que es un pedazo monstruo y el miedo lo tienes tú. Muchas gracias señores.